La Secretaría de Servicios Públicos Primarios lleva al menos una semana limpiando el vado del arroyo El Coyote después de la inundación del mes pasado, retirando basura y maleza que esturbó durante la tormenta. La secretaria de la Dependencia, Irma Richard, explicó que en un solo día lograron sustraer basura en nueve camiones, además que han avanzado al menos 150 metros lineales en el arroyo y agradeció a quienes han mantenido limpia el área de su domicilio. Para algunos habitantes, la secretaria pidió disculpas y que no se desesperen, pues debido a lo complicado para ingresar al terreno, la limpieza podría tardar hasta dos meses en que quede listo las áreas donde se encuentran las viviendas. La intención es prevenir una inundación como la ocurrida el mes pasado, pues la limpieza del arroyo El Coyote es una petición que hicieron los vecinos al alcalde cuando los estuvo visitando tras la contingencia.